Hola a todos, soy Camino López, especialista en TICs aplicadas a la educación. Trabajo como profesora impartiendo cursos, charlas y conferencias en diferentes universidades de España y Portugal. Puedes consultar mi LinkedIn si quieres saber más o buscarme por Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram... Comenzamos con el último de los vídeos de este módulo 5. Sería una negligencia, por nuestra parte, lanzarnos a integrar las redes sociales visuales en nuestras prácticas educativas, sin conocer a fondo su potencial. Es importantísimo comprender cómo su presencia en el acto educativo puede llegar a influir en el aprendizaje. A través de este vídeo vamos a conocer el potencial que tienen las redes sociales visuales en la educación a través de pautas, casos de éxito, consejos y estrategias que nos ayuden a lanzarnos con más seguridad y criterio a integrarlas en el aula. Primero, debemos conocer cómo se encuentra la educación actualmente si pensamos en las redes sociales visuales. ¿Qué sucede en la educación? Ahora existe poca penetración de las redes sociales en el aula. Muchas veces los miedos o la falta de formación, de experiencia y tutorización dan lugar a situaciones de estrés que degeneran en reticencia. Además del desconocimiento y la escasa práctica de la imagen digital por parte del profesorado. Todavía hay una falta de criterio y escaso uso de las redes sociales por el profesorado a nivel profesional. Se crea un desconocimiento del potencial de aprendizaje del PLE y del PLN. Recordemos que el PLE es Entorno Personal de Aprendizaje y el PLN hace referencia a nuestra red personal de aprendizaje. ¿Qué aportan las redes sociales visuales a la educación? Una gran cantidad de cosas, pero vamos a enumerar unas pocas. La posibilidad de aprender a través de pares, el peer-to-peer. Comunicar a través de la realidad visual. Saber cómo argumentar a través del lenguaje visual. Fomenta la memoria visual. Aporta un sistema de catalogación visual. Representa gráficamente la información. Se obtiene información de actualidad recomendada por otras personas. Se puede ampliar la red de contactos. Y se debe citar la fuente de los trabajos, lo cual aumenta la visibilidad. A pesar de esta realidad, hay un creciente interés en seguir intentando integrar las redes sociales visuales en la educación. Pero, ¿esto sería una innovación? ¿Cómo lo hacemos? Debemos empezar. Primero, tener la experiencia propia. No podemos trabajar sobre el tema sin predicar antes con el ejemplo. Fomentar en los alumnos previamente un aprendizaje del PLE y del PLN, además de la seguridad en red. Integrarlo curricularmente. Y aprovechar la ubicuidad que le aporta el Mobile Learning. Existen casos de éxito documentados sobre el uso de redes sociales visuales. Muchos de ellos parten de la red social Pinterest, ya que su estructura permite el trabajo colaborativo, que es una metodología muy interesante y altamente eficaz en esta era centrada en el desarrollo de competencias. Existen proyectos educativos que tienen una cuenta propia, como es el caso de Art Ed Central, espacios de lectura o proyecto didático. Pero también hay perfiles profesionales que parten de un usuario como CT Art Teacher o la profesora Inma Contreras, entre otros. Fundamentalmente, usan esta red social para almacenar imágenes en forma de contenidos, haciendo borradores de sus aulas. Eso sí, el docente parte de sus intereses. En cambio, si tenemos en cuenta la participación de los alumnos, es una red social usada por su capacidad colaborativa, perfecta para integrar una actividad como trabajo colaborativo en red. Lo mejor para comenzar a usar las redes sociales visuales es entender bien las características de cada una y hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué imagen quiero dar? ¿Cada cuánto voy a usarla? ¿Qué me interesa más, postear o almacenar? No obstante, siempre que las decisiones sean meditadas, es importante que el miedo no nos paralice y demos rienda suelta a la imaginación. En conclusión, las redes sociales visuales son un mundo. Por conocer, una no significa que conozcamos todas. Cada una de ellas tiene sus características y es necesario comprender el uso que se le va a dar a esa red social. Pues hemos llegado al final de los vídeos. Ahora solo queda que pongas en práctica tus conocimientos, resolviendo la actividad que te propongo y poniendo a prueba tu memoria con el test de evaluación. Bien, tienes a tu disposición material complementario que seguro que te resulta de utilidad. Te espero en los foros y en las redes sociales visuales. Un placer haber sido tu profesora en este MOOC. Espero no haberte solo aportado conocimiento, sino también motivación y seguridad para que puedas contribuir con libertad y sabiduría a construir un Internet de calidad a través de las redes sociales visuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!